¡Bienvenida! ¡Bienvenida, San Juno! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, María? Bien, contenta. ¿Contenta de estar acá? ¿Dónde te recibe mejor que acá? Y la verdad que... En ningún lado. Mirá este colado. En ese escenario con esos compañeros maravillosos, con el curioso incidente del perro de medianoche. Ahí me recibe muy bien. Es largo el título, ¿eh? Voy a la boletería y tengo que leer. Y cuando terminaste dice, mirá que ya pasó media hora. Lo abrevio, digo, el curioso. ¿Y de qué va el curioso? Y bueno, es una gran obra. Es una gran obra donde ahí tenemos a nuestro protagonista, Marcelo Badano, que es, bueno, un adolescente con espectro autista. Y a partir de un acontecimiento que pasa con la muerte del perro de su vecina, se va, digamos, transitando las vicisitudes que trabaja, que camina un chico con Asperger, que es lo que él tiene, en busca de, bueno, su mamá, en parte. Y bueno, no puedo contar la obra porque es una obra para ir a verla. ¿Y tu personaje de qué va, María? Y bueno, mi personaje es la madre de Christopher. Y puedo decir solamente eso. Pero es un personaje muy especial. A mí, en lo personal, me costó mucho entender lo que sucedía con esta madre. ¿Te interpeló a hacer esta obra y este personaje? Muchísimo. Me interpeló fundamentalmente porque me costó entender las decisiones que ella va tomando en la obra. Y fundamentalmente me enfrentó al tema del autismo, donde es un mundo que no está preparado para personas del espectro. También me ocupó, metí la cabeza con esta obra, todas las obras y fundamentalmente esta es una obra que te hace reflexionar, que te cuestiona, que te interpela, que estamos llenos de prejuicios y mucha ignorancia sobre personas que, bueno, que tienen espectro autista. Y muchos adultos, ¿no? Porque digo... ¿Cómo? No, que hay muchos adultos que aparte ni siquiera, capaz lo saben, ¿no? No están en diagnóstico. Capaz que no lo saben y lo padecen a lo largo de la vida sin tener un diagnóstico. También quiero ser cuidadosa con las palabras porque no se diagnostica, no sé... Yo no soy una especialista del tema, pero sí me involucré con el tema, me abrió mucho la cabeza y fundamentalmente me di cuenta que es un mundo donde no está preparado para, realmente, para la integración, ¿no? La integración real, no el eslogan de la integración. No es marketing. La inclusión como marketing, porque también hay que estar preparado para incluir. Tienen que estar preparados los centros de estudio, todo, la ciudad. Nos falta mucho, lamentablemente. Nos falta mucho, pero nos falta mucho poner el tema arriba de la mesa. Y esta obra lo pone. Lo pone, sí. Es un gran espectáculo que tuvo un gran éxito en el mundo. En Argentina estuvo dos años en cartel. En Londres sigue, siguen haciendo funciones. El autor Mark Haddon. Mark Haddon. Y viendo un poquito la historia de él, él dice que trabajó con personas que padecían de dificultades físicas o mentales, y de hecho hasta un libro, ¿no? Ha superado el millón y medio de ejemplares vendidos y ha sido traducido a 35 idiomas. Exacto. Es una versión, se ha transformado en un clásico. Es una versión de Stephen hecha obra de teatro, pero realmente es una novela que plantea un universo del que muchas personas realmente están interesadas y quieren saber. Y está buenísimo que se pongan encima de la mesa estos temas. Bueno, es la función del teatro, ¿no? Cuando tenemos este tipo de obras que nos hacen reflexionar, pensar, no siempre hay que ir... Además es una obra que está muy bien planteada, el director es Lionel Smith, y es un espectáculo muy lindo de ver, muy dinámico. Y volviendo un poco al personaje que interpreto, que es la mamá de Christopher, me ha hecho pensar mucho en las madres, porque soy la madre, que se enfrentan a este mundo que no está preparado para estos hijos y para estos adultos también. Que ellas desconocen y aprenden a conocer a través de... Y es un día a día muy duro para una mamá que tiene... Es un día muy duro, pero no por la victimización, ¿no? Sino por... Asumir esa situación también. Asumir la situación. Yo no lo quiero poner como algo castigoso, ni algo que es menor tener, que es menos... Presentan dificultades, pero creo que las dificultades están planteadas en el entorno. Claro, no tener las herramientas para determinadas actividades que serían normales, ¿no? Exacto, no tener las herramientas... Bueno, hay en algunos ámbitos privados, en algunos colegios que sí tienen, y uno específicamente que hay hasta un edificio hecho y hasta hay, digamos, toda una infraestructura pensada para este tipo de problemáticas, o, insisto, no son problemáticas, son realidades. Pero falta muchísimo, falta muchísimo, muchísimo. De hecho, bueno, mi hija el año pasado fue acompañante terapéutica y me iba contando en un día a día cómo podía ir generando estrategias en el lugar donde trabajaba para ir generando felicidad en el niño que acompañó. Y, bueno, realmente me parece que hay mucho por hacer. Es una obra que nos interpela, que nos entretiene, que nos hace pensar. Una obra que ya la habían presentado y ha sido un éxito, ¿no? El año pasado estuvimos en el Sodre con seis funciones agotadas. Bueno, y esta semana, desde hoy hasta el domingo, tenemos funciones de corrido en la Sala Balso. Y, bueno, es para ir a verla. María, vamos allá de la actuación. ¿Estás también con tu rol de directora? No en esta obra. No en esta obra. No en esta obra, pero estoy dirigiendo una obra que se llama Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, de Carla Zúñiga. Todos te invitas livianitas, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, si bien el humor es maravilloso y las comedias son geniales, pero estoy en una etapa de la vida que... Elegís este tipo de... Que elijo mucho y elijo temas necesarios para poder mover el pensamiento y el alma. Para hacerlos más visibles, sí. Considero que el teatro también es un entretenimiento, pero a mí me entretiene mucho pensar, reflexionar. Y, bueno, esa es la función del teatro, ¿no? María, ¿y cómo es el trabajo de directora? Y es enorme. A mí el trabajo de la dirección me encanta. Aprendí a dirigir en IAM, en el Instituto de Actuación de Montevideo, donde soy una de las socias fundadoras, directoras, junto a Gabriela Eriberden y Marisa Bentancur, este hace 24 años. Y, bueno, dando clases me he hecho directora. Y me parece... Para mí es otro ángulo del teatro, no tiene nada que ver con actuar, pero el ser actriz me ayuda a dirigir hasta con más herramientas, ¿no? Elegí... No dirijo cualquier obra, dirijo obras que realmente ni acepto cualquier obra. No por poner menos o más, sino que... Te tiene que mover. Que a mí me interesen, que a mí me muevan y que yo tenga una propuesta. Y me parece realmente que es donde yo puedo generar una lucha, digamos, social, una lucha artística y defender los espacios de teatro y defender el teatro. Y viste que hay mucha gente que dice, ay, ¿sabes que yo no fui al teatro? No voy al teatro porque una vez vi una obra. Es como decir, vi una película. Sí, claro. Hay, claro, hay de todo. O una serie, ¿no? ¿Cuántas veces uno le da una oportunidad a una serie? Bueno, no le gusta y ve otra. Claro. A la otra le encanta. Y además, me parece que el teatro es de los lugares donde realmente estamos... Son los pocos lugares que quedan todos. Estamos sin interferencias, aunque a veces suena... Tratando de conectar. Tratando de conectar. Estamos en una situación donde estamos juntos y juntas creyendo una realidad que es una ficción y donde no hay interferencia, no hay pantallas, aunque se usen pantallas en los escenarios. Pero realmente me parece que es un lugar de pensamiento, de reflexión, de diversión y de algo colectivo donde estamos cada vez en un mundo donde la individualidad es como un fuerte que, bueno, que no sé si nos hace tan bien. Así es. Bueno, tenemos un elenco tremendo. Alejandro Camino, Leonor Esbarcas. ¿Varcas es el síndrome? Esbarcas. Esbarcas. Susana Groisman, Sergio Mautone, Marcelo Badano, Flavia Irizarry y Belén Isaurralde. Tremendo elenco. Tremendo elenco. Realmente es un placer trabajar. No hay nada más lindo que los actores. Y con Leonel Smith, que es el director. Belén, la producción. Somos un equipo fuerte. Y bueno, que hoy salimos a la cancha a hacer este obrón que vale la pena y que realmente vengan al teatro. El teatro hace bien. Totalmente. El teatro nos hace mejores personas también. María, un placer. Gracias, María. Gracias. Bueno, y vuelvo cuando esté por estrenar. Yo también quiero ser un hombre blanco de todo el sexual. Siempre. Ahí nos contan todo. Cuando quieras. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos. Qué suerte la mía. Gracias. Gracias.